Nace la tecnología 5G. La 5G tiene grandes mejoras sobre su predecesora en tres aspectos fundamentales. Tiene mejoras en la velocidad, existe reducción en la latencia y permite la conexión de gran cantidad de dispositivos. En cuanto a la velocidad, se puede decir que en 5G los dispositivos van a enviar mensajes de alta velocidad. Es decir, si antes teníamos carros normales, con 5G todos los carros van a ser carros deportivos que pueden correr a altas velocidades. Adicionalmente, el 5G nos entrega una carretera de altas velocidades con muchos carreras, permitiendo que los carros deportivos puedan correr a su máxima velocidad. En cuanto a la latencia, debido a que los carros son deportivos, van a poder ir y retornar rápidamente desde su destino. La gran cantidad de carriles en la carretera también ayudará a cumplir este objetivo. Finalmente, en cuanto a la densidad, debido a la existencia de muchos carriles, van a permitir que viaje mucha cantidad de vehículos al mismo tiempo. Esto significa que muchos dispositivos, ya sea teléfonos móviles, parlantes inteligentes, sensores, actuadores, carros autónomos, etc., van a poder conectarse simultáneamente en una red 5G. ¿Pero de cuánta mejora estamos hablando? Veamos una comparación con la tecnología 4G. La velocidad pico en 4G es de 1000 Mbps, mientras que la velocidad pico en 5G será de 20 Gbps. Por otro lado, la velocidad promedio que sienten los usuarios es de 71 Mbps en 4G, mientras que en 5G será de 1400 Mbps. Es decir, estamos hablando de un incremento de 2000% en cuanto a la velocidad. Para que sea más entendible este dato, podemos indicar que con 5G podremos descargarnos una película de alta definición en menos de 10 segundos. En cuanto a la latencia, esta será reducida a 1ms en el modo URLLC, que significa Comunicación de Baja Latencia Ultra Confiable. Esto permitirá que tengamos un delay que no podamos notarlo, permitiendo una experiencia de usuario de alta calidad para videojuegos, multimedia, entretenimiento y servicio en tiempo real en automóviles autónomos. Finalmente, la característica densidad será algo fenomenal en 5G. Permitirá la conexión de un millón de dispositivos por cada kilómetro cuadrado, superando a más de 300 veces la cantidad de dispositivos que podemos conectar en 4G. ¿Pero cómo es esto posible? A continuación explicamos un poco acerca de las tecnologías que son utilizadas en 5G. Las mejoras de velocidad, latencia y densidad en 5G se dan gracias a diferentes tecnologías como las ondas milimétricas, celdas pequeñas, mimo masivo, beamforming y comunicación full dupe. Primero veamos qué son las ondas milimétricas. En la actualidad, todas las comunicaciones inalámbricas se lo hacen en un rango de frecuencias de hasta 6 GHz. Esto significa que las frecuencias están saturándose debido a la gran cantidad de dispositivos inalámbricos que se está construyéndose diariamente. Debido a esta razón, el 5G utilizará un rango de frecuencia alto que está totalmente libre, basado en ondas milimétricas. Esto permitirá la conexión de gran cantidad de dispositivos. Sin embargo, las ondas milimétricas tienen un gran inconveniente. Debido a su alta frecuencia, tiene problemas en pasar los obstáculos. Era por esta razón que estas altas frecuencias no eran utilizadas en el pasado. Y para poder solucionar la limitación de las ondas milimétricas, aparece la tecnología de celdas pequeñas. En la actualidad, las estaciones de comunicación son de alta potencia y estas envían las ondas a gran distancia. Así que si aplicamos la misma tecnología de gran alcance con las ondas milimétricas, muchos de los usuarios no podrán comunicarse debido a obstáculos en el camino. En este ejemplo, el usuario 1 y el usuario 2 no podrán comunicarse debido a las obstrucciones generadas por el árbol y la casa, y solamente el usuario 3 podría tener comunicación. Así que en 5G, en vez de utilizar una sola estación de largo alcance, utilizará miles de estaciones pequeñas de corto alcance que permita esquivar los obstáculos. Esto será extremadamente útil en las ciudades, ya que estas contienen una gran cantidad de barreras para las ondas de comunicación. La siguiente tecnología utilizada por 5G es el MIMO masivo. MIMO significa Multiple Input Multiple Output, es decir, entradas múltiples y salidas múltiples. Y se refiere a la utilización de múltiples antenas para aprovechar la comunicación de propagación de múltiples caminos. En 4G también se hace uso de esta tecnología, pero las estaciones tienen acceso solamente a decenas de puertos para antenas. En cambio, 5G propone la utilización de MIMO pero masivo. Es decir, tener grandes cantidades de antenas simultáneas para ampliar la capacidad de comunicación. Sin embargo, poner más cantidad de antenas también trae su propio problema. El problema es que los mensajes generados por la gran cantidad de antenas que están yéndose por todas las direcciones generarán gran cantidad de interferencias causando errores durante la transmisión. Para solucionar este problema aparece la cuarta tecnología, que es el BINFORMING. BINFORMING, conocido también como conformación de ACES en español, permite una comunicación dirigida para evitar el envío de señal por todas las direcciones. El BINFORMING puede considerarse como un sistema de control de envío de señales. En vez de enviar las señales a todas las direcciones, los hace dirigidos a usuarios específicos, haciendo que existan mucho menos interferencias y permitiendo una comunicación mucho más eficiente. Finalmente, tenemos una comunicación full duplex mejorada. El full duplex se refiere a que se tiene una comunicación bidireccional en tiempo real. En la actualidad, para tener una comunicación de doble vía están tomando dos opciones. Como primera opción, utilizan una sola frecuencia para enviar y recibir los mensajes. En esta opción, los dispositivos se rotan, es decir, toman tiempos separados para enviar y recibir los mensajes. La segunda opción, es la de utilizar dos frecuencias, uno para transmitir los mensajes y otro para recibirlos. En esta opción, se gana velocidad, pero se gasta una frecuencia adicional para lograr una comunicación full duplex. Ahora en 5G, ya va a ser posible tener una comunicación full duplex utilizando una sola frecuencia. Esto será gracias a los switches de alta velocidad. Las cinco tecnologías mencionadas, sumadas a otras, permitirá que tengamos una nueva generación de comunicaciones inalámbricas de alta capacidad que hará posible la implementación de nuevas aplicaciones. Por ejemplo, muy pronto los automóviles tendrán comunicación continua a través del 5G. Cuando un carro detecte algún problema de seguridad en la carretera, esta información será transmitido a carros cercanos para que puedan estar advertidos de la irregularidad. Es decir, tendremos una aplicación de seguridad de tránsito que se basará en la interacción automática de los automotores. La seguridad de los conductores no será la única aplicación. También podremos jugar videojuegos entre los pasajeros de diferentes carros. Adicionalmente, también tendremos otras aplicaciones de infotenimiento que incluye música, envío de fotos, videos, etc. Adicionalmente, esta tecnología podrá ser utilizado para sistemas de emergencias. Por ejemplo, la ambulancia podrá transmitir en tiempo real la información de salud del paciente como los datos cardíacos, el pulso y opiniones del personal de salud para que cuando el paciente llegue al hospital pueda ser tratado de una manera oportuna y óptima. El 5G también permitirá ampliar los diferentes tipos de aplicaciones de realidad aumentada, ya sea de entretenimiento como de información. También permitirá el desarrollo de la realidad virtual para que podamos acceder a estos servicios desde cualquier parte de la ciudad. Adicionalmente, permitirá que los sensores, actuadores, robots y computadoras de una fábrica puedan comunicarse en tiempo real, para que la inteligencia artificial pueda tomar decisiones en el proceso de fabricación de productos. La mejora de la latencia de 5G permitirá controlar a cada componente de la fábrica en tiempo real. De igual manera, permitirá tener una casa inteligente que entregue a sus habitantes un ambiente óptimo de vida. Y permitirá crear una ciudad inteligente con servicios informáticos, servicios de seguridad, transporte óptimo, entre otros servicios, para que sus pobladores puedan tener una vida óptima y futurista. En Corea del Sur, ya se ha comenzado a comercializar el servicio de 5G, pero corporativo. Y se espera que para el marzo del 2019 se comience a tener las primeras conexiones para usuarios finales, gracias a la venta de los primeros teléfonos móviles 5G para esa fecha. Bueno, la aparición de 5G logrará cambiar de gran manera la vida de los usuarios, entregando diferentes tipos de aplicaciones del área de entretenimiento, de conectividad ubicua, de transportes autónomos e internet de las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias!